Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿qué pasa? Mi amor para español es algo especial para mí porque siempre estoy hablando en las calles, siempre estoy hablando con la gente en la internet y siempre estoy practicando mi español para cualquier momento, para cualquier tiempo. Y pues para mí me siento muy afortunado que siempre estoy hablando con personas diferentes en varias partes del mundo, como España, como América Latina, y en África también. Así que me siento muy afortunado para conectar con mucha gente en estos países. De hecho, mi amor para español empezó cuando tenía 14 años con el videojuego que se llama Resident Evil 4. Y para este juego, podrías jugar con una persona que se llama Leon S. Kennedy. Y por supuesto, los zombies eran españoles y necesitas usar una arma de fuego para atacar los zombies durante este juego. Y pues, cuando encontré esta historia por la primera vez, me siento muy nervioso y muy triste. Porque para mí español es algo especial, una forma de comunicación. Y pues, al jugar para español, no quieren español como una lengua oficial. Y por supuesto, estoy hablando de España. En primer lugar, el español es una lengua muy importante para la historia y la cultura de España. Por supuesto, como sorenos, español fue nacido como parte de España hace muchos años. Y pues, hay millones y millones de hablantes de español en varias partes del mundo. Por supuesto, España es el lugar para español. Y pues, en México sí pueden hablar en español. Así que hay otras partes como Argentina, como Bolivia, y Pererae, y otras partes más que pueden hablar en español. Y pues, en los estados también, el español no es la lengua oficial para Estados Unidos. Por supuesto, en Estados Unidos hablamos inglés, principalmente como nuestra lengua franca. Pero, español es, tiene muchos hablantes en este país también. Porque hay 2% de la población que pueden hablar en español en este país. Así que, español es una forma de comunicación para hablantes de español y para varias partes del mundo que no pueden hablar en español. Y para mí, este idioma es una gran parte de la cultura. Porque cuando estoy pensando de otras partes como Francia, como Alemania, y Inglaterra, siempre estoy pensando de los idiomas en alemán, francés, y inglés también. Así que, ¿por qué español no debe ser una lengua importante para España? Porque es el lugar para este idioma también. Otra cosa más que es una mentira para los deportistas en España es, para español no es el único idioma para escuelas, para nada. Porque, como sabemos, hay otros idiomas más en España. Y, pues, para varias escuelas públicas hay español y otro idioma más. Así que, para mí, es una gran mentira que para español quieren terminar los otros idiomas más. Así que, en las escuelas públicas hablan español, hablan catalán, y, pues, para país vasco hablan español, hablan vasco, si no me equivoco. Así que, es una gran mentira para decir que no quieren enseñar español, pues, no es español, pero la lengua de otras partes del país en las escuelas que es español. Es una gran mentira para decirlo, y, pues, para mí, para terminar español, como una parte del estado y educación, es un ataque para la cultura española también. Finalmente, los españoles deben ser orgullos para la cultura española. Una cosa que no puedo entender para nada es el hecho que hay mucha vergüenza para españoles para juzgar la vendera española. Mentiras tanto para mi país es un poco diferente. Porque juzamos la vendera americana todos los días en las calles, en deportes, y todo eso, pero, para alguna razón, no es tan importante para españoles. Y, pues, no hay mucha gente orgullosa para demostrar la vendera. Y, para mí, la vendera es muy bonito también. Así que, para mí, la cultura es un aspecto que los españoles deben ser orgullos de este hecho. Pero, ¿qué piensas, chicos? Dímelo en los comentarios y hasta la próxima vez. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!